¡Ay, Dios mío! ¡Ay, compa, sáquela, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo sé que en unos minutos vas a olvidarte de todo Bailarás porque te gusta el ritmo que yo compongo Yo sé que en unos minutos vas a olvidarte de todo Bailarás porque te gusta el ritmo que yo compongo Clásicos del ayer con Raúl Conciano Sáquela, compa, sáquela, no la dejes de casar Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar No le vaya a suceder como le pasó a Zambrano En guarapado, en guarapado, le sacaron la mujer Solo le quiere decir, no se vaya a disgustar Oiga, atienda a su mujer, que se la puede sacar Sáquela, compa, sáquela, no la dejes de casar Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar Sáquela, compa, sáquela, no la dejes de casar Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar 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 El bebé en de tus caderas hace que yo me emocione ¿Y qué ritmo de estos sones se haga más enaldecido? El bebé en de tus caderas hace que yo me emocione ¿Y qué ritmo de estos sones se haga más enaldecido? Música Yo sé que en unos minutos vas a olvidarte de todo Bailarás porque te gusta el ritmo que yo me emocione Bailarás porque te gusta el ritmo que yo me emocione Sáquela, compa, sáquela, que se la puede quitar 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 Música ¡Sáquela! Música Música Música